Van a haber más de 10 food tracks, van a haber más de 50 artesanos y va a haber 4 shows artísticos en el escenario. Comentanos un poquito, ¿todavía hay posibilidades de que aquel artesano o productor local pueda sumarse a esta iniciativa? Sí, sí, le damos la bienvenida a todos. ¿Hay lugares? Hay lugares, sí, sí, sí. Quedan poquitos, pero hay. Tiene tiempo hasta el 3 de octubre para inscribirse. Tiene que mandar un WhatsApp al 2932 45 83 37. Bien. ¿Qué valor tiene el costo del stand? El costo del stand sale 300 pesos, que todo eso va a ir a beneficio del hospital Eva Perón. Recordando, ¿no? Que este encuentro de Food Track tiene su mirada solidaria y en este caso, como bien vos lo decías, es para el hospital municipal. Claro, exactamente. Todo lo recolectado va a ir al hospital. Bien. ¿Los Food Track son todos de aquí de Punta Alta? ¿Vienen Food Track de la zona? No, bien. Somos 3 de Punta Alta y después los demás vienen de Bahía Blanca, Río Colorado y Cierra de la Ventana. Bueno, contanos un poquito qué es lo que podemos encontrar. Vamos a encontrar comidas rápidas, todo lo que son hamburguesas, panchos. Viene un carrito de papas McCain, de golosinas, carrito de cerveza, carrito de crepes también. Bien. Bien. Comentanos entonces bien la modalidad. ¿Cómo va a ser? ¿A partir de qué hora va a estar abierto el público? ¿Y hasta qué hora se va a extender? El horario sería de 12 a 18, pero la gente se puede quedar, si quiere, un poquito más porque va a cerrar el grupo Pasión y si se extienden ellos un poquito más, se puede quedar. Lo importante es que también traigan reposeras porque se espera una jornada muy linda, de calor, así que los esperamos. Bueno, Bernardo Amor, como director de turismo, bueno, apoyando este tipo de iniciativas siempre que tiene que ver no solamente con el turismo sí, sino también con el turismo gastronómico. No, totalmente. Estamos muy contentos desde la dirección de turismo y del municipio. Apoyamos en el primer evento que habían hecho, que fue un éxito. Hoy hablábamos más temprano, cerca de 3.000 personas se acercaron al primer encuentro, así que queremos seguir apoyando Redoblar la Apuesta. Es una iniciativa local, donde también hay carros locales, así que es una actividad con un ingreso gratuito para nuestros vecinos de Punta Alta, de la región. Vienen gente de otros lugares, nos mostramos también como localidad, como sede, nos mostramos que estamos preparados para hacer estos eventos. Así que, bueno, en la medida de lo posible, apoyando principalmente nosotros de turismo en la difusión y como siempre digo, esto son actividades de fomento a la actividad, al desarrollo de la actividad turística, y en este caso anclados en la gastronomía. Pero también los chicos suman a los feriantes, a los artesanos, suman a los artistas locales, artistas de la región. Entonces, la verdad que siempre suma. Estamos muy contentos, vamos a seguir apoyando y ojalá que vengan muchos Punta Fest más, que sea una marca registrada y podamos seguir teniendo este tipo de eventos en Punta Alta. Reiteranos entonces la invitación. El día 6 de octubre, de 12 a 18 horas, en el predio La Fina. La entrada libre y gratuita.